Bueno, hay algunas intervenciones de algunos compañeros que han intentado elucidar el discurso en dos aspectos, pero significante el significado. Lo hizo el primer compañero que habló, uno de los primeros, y la mamá, Carlos Prada, y algunos otros que continuaron después. Bueno, yo me estaba recordando que en estos días Beatriz Sargo dijo algo como que todos los gobiernos han tenido su relato y que el relato de este gobierno tiene que ver con dos símbolos, uno Freddy Mercury y el otro el escudito de Boca. Como expresiones de significantes. Lo que pasa es que habría que decir cuál es el significado. No solo es la banalidad o la tilinguería de esto. Hablamos en política, no en el plano deportivo, porque los símbolos de Boca se van a molestar. Pero subyace detrás de eso otras cosas más importantes, que aquí se han mencionado. Que detrás de todo eso está verdaderamente el poder. Que detrás de eso están los despidos. Bueno, está Griesa y Pobla poniéndole plazo al pago de la deuda para el día 10. Están los despidos que buscan devaluar el salario y que buscan además eliminar las paritarias. Y hay otras cuestiones, no solo esto, es la eliminación de los programas del Estado, los programas que buscan paliar la desigualdad. Nos enteramos ahora estos últimos días de los despidos en este programa que repartía computadoras, ¿no? Conectar igualdad, ¿no? Alrededor de mil despidos. Bueno, algunos compañeros están convencidos de que se trata de una venganza de este gobierno sobre nuestro gobierno, sobre el gobierno de Cristina y de Néstor. En realidad, no se trata de eso, no hay una venganza, sino se trata de impedir que en el futuro tengamos o podamos ser gobierno nuevamente. Reflotar el caso misma y volcarse hacia el intento, la citaron a Cristina, ¿no? Esto no es otra cosa que ver, prever el futuro, desde su punto de vista, prever el futuro. Impedir que Cristina, que es la que tiene mayor consenso político, vuelva a ser gobierno en la Argentina. Bueno, esto eran algunas de las cosas que yo quería decir, otras me identifico con las intervenciones que han tenido los compañeros, ¿no? Y hay otra cuestión que está presente también en cuanto al tema de la salud. Ustedes saben que hay una epidemia de bengue y se oculta información. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está ocultando información. Saben también que la información, la promoción y la prevención son los primeros pasos para sostener la salud de todos los ciudadanos. No hay información sobre esto, o se está ocultando o se la da de pequeños segmentos. El día miércoles pasado hemos tenido una asamblea de vecinos de Barrio Mitre, donde concurrimos algunos militantes y estuvieron dos médicos de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, donde dieron estadísticas y explicaron algunos temas respecto de esto. Uno de los temas que ellos han tocado y han solicitado al gobierno de la ciudad es que las farmacias puedan producir penentes. Porque este producto está siendo motivo de especulación en los supermercados y en las grandes cadenas de farmacias. Esto es posible de que sea llevado a cabo. Y además también solicitaron que en los hospitales, como el caso del Pirovano, se pueda fabricar este producto a efecto de que la gente esté protegida en relación al leje. Bueno, estos son algunos de los aspectos que se traducen en las políticas de Cambiemos. Que no se trata de venganza, se trata simplemente de acallar definitivamente la voluntad de nuestros posibles candidatos en el futuro. Bueno, y lo otro que quería decir respecto de los fondos buitres es que Carta Abierta y los compañeros militantes de Carta Abierta debieran acercarse a través de notas a las direcciones de correo de todos nuestros congresales, diputados y senadores solicitando que no voten en favor de los fondos buitres. Ese sería un modo de presionar. Incluso visitando personalmente a nuestros propios legisladores y aún a aquellos que son considerados como próximos. Bueno, nada más. Muchas gracias.